Bueno, te cuento, te cuento, Sergio, qué tenemos para hoy. La semana que viene, el día miércoles puntualmente, comienza un taller en la Casa del Poeta sobre producción audiovisual. Está apuntada a mayores de 15 años que quieran comenzar con este mundo audiovisual y también la dicta un joven, un joven que yo lo conocí por sus cortometrajes de terror, terror en las tierras y un montón de cortometrajes muy interesantes para los que les gusta todo ese tema, toda esa temática de terror y demás. Estuvimos hablando con este joven, Juan Eber, que nos contaba un poquito al respecto sobre este taller. Así que si te parece, Sergio, vamos a escuchar sus palabras. Cómo no. Así es, vamos a comenzar a dar un taller de cine los miércoles a partir de mayo. Un taller que está más orientado a todos los géneros cinematográficos. Los talleres que he estado dando últimamente están más centrados en el género de terror. Pero esta vez decidí enfocarlos en todos porque, bueno, me parece también lindo poder explorar otro tipo de género. Aparte, creo que Merlo acá tiene mucho potencial para no solo el terror, sino también para el western, para el policial. Bueno, en definitiva, una gran cantidad de géneros. Y es una linda oportunidad también para que los alumnos también puedan aprender un poquito lo que es el proceso cinematográfico, lo que lleva a ser un cortometraje de una película, digamos. Que si bien hay una diferencia grande entre ambos, el proceso siempre es el mismo. ¿Y van a estudiar todos los pasos, no? Que lleva tanto del guionado y demás. Sí, sí, sí. Vamos a empezar, digamos, con el guión, con la escritura de un guión. Y a medida que vamos aprendiendo, por ejemplo, lo que es el guión, la producción, todo eso, vamos a ir también viéndolos con ejemplos de películas también, que me parece muy importante. Aparte, queremos aprovechar justamente el auditorio para eso también, para que, ya que es una sala de cine, digamos, podamos ver algunos ejemplos de películas. Entonces, a través de un guión vamos a ir explorando las diferentes áreas. Y la idea es que, como práctica final, podamos elegir un guión y poder grabarlo, que es lo que venimos haciendo en todos los talleres que he dado, digamos. Siempre como práctica. Bien, ahí estaba Juan Eber, hablándonos de este taller importante así en Villa de Merlo y a través de la Casa del Poeta. Los amigos de la Casa del Poeta, amigas que tenemos en la Casa del Poeta, que aprovecho para que le envíe un saludo a mi amiga Sol. Bueno, interesante lo que se va a dar allí, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Es un tercer que, bueno, pueden acercarse, inscribirse, hasta el mismo miércoles inclusive, ahí en la Casa del Poeta o si lo contactan por las redes a Juan Eber también. Pero es muy lindo, ¿no? Es muy lindo para esta introducción. Va a ser cuatro meses. Comienza este miércoles, va a ser los miércoles por el mes de mayo y los jueves por el mes de junio, julio y agosto. Así que, bueno, más información seguro tienen ahí en las redes de la Casa del Poeta. Siempre abierta la casa para este tipo de actividades, para que los jóvenes comiencen a incursionar también en la cultura desde cualquier lado, ¿no? Y desde el lado audiovisual que es tan lindo y tan reconfortante, ¿no? Bien, se viene el fin de semana. Hay dos fechas interesantes e importantes.